Yo soy Bjorn Bord Si fue con ese deporte Que dicen que inventó Pues es que esa fama Lo hizo creerse Dios Prefiero verte de blanco Te pinchan Roland Garros Prefiero verte de blanco Jugando con Bjorn Bord Yo soy tu Bjorn Bord Yo soy tu Bjorn Bord Fizó con la poesía Después con el rock and roll También se metió en el cine Y ahora gobernador Yo soy tu Bjorn Bord Yo soy tu Bjorn Bord Porque eso se queda quieto Con todo lo que ganó La volea no era su fuerte Y este es mi pasillo Yo soy tu Bjorn Bord Prefiero verte de blanco Te pinchan Roland Garros Prefiero verte de blanco Jugando con Bjorn Bord Yo soy tu Bjorn Bord Quisiera darte una mano Quisiera darte una mano Yo soy el último que te cago Yo podría recomendarte a alguien Pero ese sería yo Sé que te parezco un chanca Y que nadie te ayudó No quiero ser el primero Yo soy el último que te cago Último que te cago Último que te cago Último que te cago Yo soy tu biombor Yo soy tu biombor